No puedes perderte este nuevo capítulo de Entre Profes. Hoy conversaremos con Anthony Duno, fisioterapeuta de la cantera del español. Tocaremos temas relacionados con las afecciones del fútbol infantil y cómo se ha hecho un espacio en una de las mejores canteras del fútbol español. Gracias a nuestros colaboradores Optimum, VirtualCT, las escuelas de entrenadores CNT y el más reciente acuerdo de colaboración con la Academia de Idiomas específica para el fútbol, Lingol. ¡No te lo pierdas! Bueno, Anthony, primeramente agradecerte la oportunidad que nos hayas dado de escucharte, de charlar y sobre todo que nos comentes un poco tu actualidad y conocerte un poquito más. Quisiéramos comenzar nuestra charla. ¿Cómo comienza Anthony Duno en el tema del fútbol? Ante todo, José, gracias por la oportunidad y por lo que vienes haciendo con Rudy. Lo conozco bien, excelente persona los dos. Bueno, sí, José. Bueno, mis comienzos fueron como quien dice desde muy temprano, ¿vale? Desde muy chico. Vengo de una familia que muchos pasaron por el fútbol, algunos a nivel profesional, otros no, pero siempre estuvieron en esa visión, me inculcaron el fútbol desde muy pequeño. No es de qué cuatro o cinco años que comienzo mi actividad en el fútbol de salón, ¿verdad? De la mano del profesor Frank Hernández, excelente persona, excelente gran humano, excelente profesional. Y bueno, después de ahí comienza como una etapa bastante rápida, para así decirlo, en mi corte a nivel competitivo, donde me llaman a mi primera selección, tenía aproximadamente como seis años, con el profesor Fabián Hernández, en ese caso también estaba Rubén Hernández, Javier Contador y varios profesores que pasaron en esa pequeña etapa de selecciones, este, donde cada año asistía a nivel competitivo, siempre estábamos ahí en el podio, siempre tenía esa visión. Después en el año como 2009, 2010, tengo un llamado del profesor César Pineda, que en ese tiempo era el profesor de la selección menor de Venezuela, en el fútbol de salón, y ahí viajó a un mundial de fútbol de salón en Ecuador, y posterior a ello, un sudamericano que estuvimos también, pude compartir en su momento con jugadores que ahora mismo están en el top, como era Jocer Martínez, que fue mi compañero en esa selección, igual Darwin Machís, que ahora está en el Cádiz perdón, y bueno, compartir con ellos, verlo ahora, también crecer a ellos, también me llena un poco de orgullo, de que se hicieron las cosas bien en su momento, y por parte de esas personas que te inculcaron excelentes valores, después de ello también ya en mi último Nacional Sub-20, que fue de la mano de Joe Zambrano, creo que excelente persona, que lo conocen a nivel de Venezuela como Nino, ahora mismo creo que preparador, está en preparación física en Indiana con alguna academia o alguna universidad, algo así, he visto últimamente, excelente entrenador, que me hizo, a nivel competitivo, me llevó, como que dice, a mi top, que en esos mismos años recibo un llamado, una oportunidad de empezar a trabajar a nivel profesional en fútbol sala, con el equipo marítimo de Margarita, creo que ahora mismo ya ellos no están como están a nivel del fucsal, pero hubo una temporada muy buena a nivel del fucsal en esos tiempos, que me compartí con jugadores excelentes, como Wilfredo Figueroa, Chabela Vidal, Carlos Hermano Ramos, y para de contar, que bueno, que ahora mismo son top en Venezuela a nivel del fútbol sala. Posterior a ello, bueno, hice mi carrera a nivel profesional de fucsal, siguiendo mi carrera universitaria, se me hizo un poco, como quien dice, un poco difícil en ese sentido, porque vivía en Margarita, estudiaba en Valencia, entonces hubo, en ese periodo ya estaba ya casi culminando mi carrera, pude tener permiso, tanto en ese año de la universidad, de profesores de la universidad, como del mismo club, fueron un poco permisivo en ese sentido, y terminé las noches haciendo este estudio con entrenamiento, pasaba bastante malos ratos en ese sentido, entrenamientos desvelados, noches fuertes, pero de verdad que todo tuvo buenos resultados al final, el sacrificio, yo siempre digo que es uno de los factores bastante importantes. Es más que, cuando terminó mi carrera universitaria, en ese mismo año, recuerdo que estaba un primo, en ese sentido, que era Miguel Aponte, que fue suplente en su momento, y estuvo también con el Carabó Fútbol Club, estuvo con la selección, era suplente de René Vega en ese tiempo, ya él cuando se retira, pasa a ser el preparador de porteros del Gran Valencia, en ese tiempo que estaba en segunda, y bueno, se me presenta la oportunidad, tenía una vacante, ya por mi perfil de ser jugador, y como venía formándome a nivel de fisioterapia deportiva, me dan la oportunidad, ahí duro como seis meses en esa misma temporada, posterior a ello, bueno, estaba de la mano el profesor Motora Hernández, pasa una pequeña temporada que está Juli Infantes, y ahí el profesor Alex Guevara, tenía una academia de formación, que él ahora mismo está con el Levante, él va al Carabó Fútbol Club, la Sub-18, me da la oportunidad de estar en la Sub-18, soy el del Carabó Fútbol Club, en ese tiempo, y bueno, me empiezo a formar en la institución, empiezo a crecer dentro de la institución, compartir con excelentes colegas, fisioterapeutas, Luis Hernández, William, también excelente fisioterapeuta, luego de ahí paso al filial con Freddy Reyes, que hicimos excelente temporada ahí, y bueno, estaba entre el primer equipo y el filial, estaba entre las dos categorías, y cuando llegó al Carabó, en ese periodo, estaba Tony Franco como técnico, después pasa Marco Matías, que estuvo mucho tiempo en la selección nacional, el profesor Tolizano, que ahora mismo también está con el Carabó, el boliviano Valdivieso, que hizo una excelente temporada, y con él tuvimos en la Copa Libertadores, fue la primera vez que estuvimos en Copa Libertadores, posterior a ello paso a, vuelvo al Gran Valencia, ¿verdad?, donde en ese año estaba Pomponio Morales, ya retirado el profesor Pomponio, y bueno, ahí estuve aproximadamente dos años con ellos, donde pudimos quedar campeones en segunda división y llegar a subir al equipo a primera. También estuve relaciones con el baloncesto de mi país, de Venezuela, de Carabó, en Liga Nacional, de primera a segunda división, con lo que era la filial de lo que es Trotamundos de Carabó, aparte que lo compaginaba con las horas que tenía disponibles, y bueno, ya después de ahí, parto acá a España, después de esa temporada que quedamos campeones, pero paso primero a Alemania, a hacer una, a una convención médica que había en Alemania, posterior a ello, vengo a España, y bueno, paso entre ese periodo de tiempo donde cae la pandemia, y quedamos por acá, por estos lados, ya me tengo, tengo que tomar la decisión de quedarme aquí en España, retomar nuevamente todo, como quien dice, empezar de cero, de alguna u otra manera, pero eso también me dio, me dio fuerzas para, para salir adelante, tomar decisiones importantes, retomar mis estudios, que era una de las cosas que, que me llenaba, me apasionaba, porque siempre me apasiona estudiar, y ahí, bueno, empiezo a hacer mis gestiones, de homologación, todo, todo ese proceso, y bueno, aquí estamos ahora mismo, Flor. Bueno, de verdad que, yo creo que detrás de todas, de cada venezolano que ha salido, hay una historia, y de verdad, escuchándote, creo que ese proceso formativo, luego de pasar del jugador a formar parte de integrantes del cuerpo técnico, yo creo que, bueno, que te da, te da cierto, cierta ventaja, ¿no? Al estar aquí en España, bueno, este, creo que, que caíste, ¿no? con, digamos, con el, con el pie derecho, porque actualmente está con el, con el español, una de las mejores canteras de España. Cuéntame un poquito, primero, cómo llegas, cómo llegas a, al español, y luego en tu actualidad. Eh, empiezo a ver, eh, cómo es la manera más específica de entrar, veo que puerta a puerta no es la, la idea, veo que los equipos grandes tienes que tener algún contacto, alguna cosa, y bueno, digo, me doy un stop ahí, digo, bueno, es lo que quieres hacer, vamos a buscar la manera. Eh, ingreso mi currículo en, en el club, en el español, la verdad, sin, sin ninguna, eh, sin ningún motivo, como quien dicen, desde que, si me llamaron, me llamaron, pero bueno, vamos a hacerlo a nuestra manera, vamos a seguir formando, vamos a seguir preparándome, porque, bueno, lo que uno nunca tiene que perder es la convicción, y saber lo que, lo que uno da, lo que uno, lo que uno ha hecho, y, eh, te digo, pasaron aproximadamente, desde que integré mi currículo, como dos años, dos años, dos años y medio, aproximadamente. Yo tengo, voy a cuatro años acá en España, y pasaron más o menos ese tiempo, y, bueno, un día, con mi madre en casa, recibo una llamada de, del coordinador de, de, de lo que es la, la escuela del fútbol base en, en el español, y, bueno, necesitaba esa vacante, eh, mi perfil se asemejaba a lo que andaba buscando, y, recibo la llamada, al principio pienso que, que no, que no era verdad, como en todos, eh, me quedo un poco sorprendido, mira, el lunes llega el entrenamiento, cuando veo, oye, mira, sí, el lunes que, como quien dice, despierto de lo que está pasando, eh, se me da la oportunidad, me dan un, un mes y medio de, 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 en el campus, de verano, me dan esa oportunidad, y, en ese tiempo, recuerdo que estaba Manolo González, que era el coordinador de, del servicio médico, de la parte de fisioterapia, y, me dice que, bueno, que esperara la llamada de recursos humanos, que le había gustado mi trabajo, y que, que me iba a quedar con ellos, eh, posiblemente, bueno, esperé la llamada, como al, como al mes, mes y medio, aproximadamente me llamaron, sí, he quedado, me quedo trabajando con ellos, y, bueno, hasta ahora desempeñando un rol como fisioterapeuta, y, a nivel clínico, eh, nosotros ahí en el, en el español, eh, está conformado igual, su servicio médico, por un jefe de servicio médico, eh, un coordinador, están los redactadores, los que tienen más horas, los que tienen menos horas, más o menos así se va formando el esquema de trabajo, ahí en el español, bueno, ahora mismo, el doctor encargado, se llama Narciso Amigo, él está entre el primer equipo y jefe de, 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 de médico, servicio médico en general, eh, dos médicos que aprendo mucho todos los días de ellos, Tiago García, excelente, que también está con el, con el, con el B del club, José Bernabéu, igual, médico excelente, que, que, que aprendo todos los días de él, y, bueno, ahora mismo, Manolo no está en la institución, queda Jordi Aragón, igual, aprendiendo de cada uno de ellos. Eh, ahí normalmente, el, 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 la manera de trabajar del club, como todo, eh, hay una reunión diaria, donde tenemos cierta cantidad de jugadores, donde lo dividen masculino y femenino, el servicio está dividido así, parte del área de masculino y femenino, siempre todo en el mismo servicio médico, y, bueno, nos van comentando los casos que tienen aproximadamente, oye, Anthony, está en estos casos, o los que estemos, este, necesito ver a estos chicos, estos chicos están en cada fase de, de su recuperación, recuperación, y, bueno, ya, posterior a ello, se hace un trabajo, primero, o en clínica, o en, o en el servicio, o van directamente con redactación, y, posterior a ello, bueno, dependiendo de cada fase, que, que esté en mi, en mi, en mi, en mi función como tal, eh, ahora mismo, estar en, en clínica, ok, en el servicio, pero me van, me van tomando en cuenta dependiendo las necesidades del club, dependiendo si había que hacer una, una fisioterapia invasiva, eh, o una redactación en campo, o una redactación en gym, va a depender también como esté el, el, el trabajo ese día, pero si, si vamos cumpliendo el rol, eh, eso es por lo menos entre semana, que, que están, que tienes, jugadores desde, puede ser de juvenil B hasta pre-Benjamín, escuela, eh, es, es indiferente entre semanas, como nos manejamos entre partidos, eh, ahora mismo estoy con Benjamín, Benjamín B, pero, anteriormente estaba con el pre-Benjamín, la temporada pasada, pero, vamos rotando, según las necesidades que tenga el club, a lo mejor, hay uno de los compañeros que, tenga que, alguna gestión de fin de semana, te pueden colocar ese día de partido con cadete, con infantiles, con Alevín, es indiferente, la temporada pasada, estaba con pre-Benjamín, y terminé haciendo viajes con cadete, con infantiles, con Alevín, entonces, varía un poco en ese sentido, pero casi siempre, ahora mismo, esta temporada que está comenzando, estoy con el, con el Benjamín B. Bueno, Anthony, de verdad que, a, a nosotros, los venezolanos, nos llena de orgullo ver que, que nos estamos abriendo, nos estamos abriendo paso, en, en, en este, en este, digamos, mundo tan competitivo, que es el fútbol, y que, y que tú estés, en una de las mejores canteras, del país, de verdad que, para nosotros, es de gran, es de gran agrado, y por supuesto, te vamos a estar siguiendo de cerca. Esta pregunta, o esta, o esta incógnita, va relacionada directamente, con las lesiones, sabemos que las lesiones, en el ámbito, digamos, del primer equipo y profesional, son una de las, de las principales, causas, de consecución, o no, de objetivos, en el, en el fútbol infantil, que es tu, que es tu escenario, también forma parte, de las principales, motivos, de exerción. Quisiera, quisiera saber, si, has podido identificar, algunos, algunas lesiones, más comunes, que se ven, en el fútbol infantil, o en el fútbol juvenil, y, por supuesto, si has, has podido, primero, identificarlo, y luego, si has podido, hacer un plan de acción, para bueno, para bajar ese ratio, de lesiones. Bueno, eh, por lo menos, para bajar el ratio, de lesión, es bastante complicado, hacerlo desde el punto de vista, individual, porque, es un equipo multidisciplinario, la manera, de abordarlo, en ese sentido, es, sugiriendo, algún caso, al servicio médico, como tal, a los médicos, que están encargados, en su debido momento, oye, mira, me parece que, podemos hacer esto, esto, y si a ellos les conviene, o, les parece bien, la información, que uno está, este, impartiendo, ellos verán, si, si la toman o no, o dicen, oye, no, vamos a esperar, lo que sea, si a veces, planes individualizados, en, en, en sentido, sí, a nivel muscular, si se, si se ha podido hacer algo, en ese sentido, donde se ha sugerido, mejorar, a nivel, la flexibilidad, un poco, sobre ciertos atletas, que han sido, recibió antes, lesiones, a nivel muscular, hablando, y entonces, por lo menos, ese tipo de planes, sí, se ha hecho un poco más, individualizado, de, del, a nivel, a nivel, grupal, como te digo, ya es cuestión, de, cada atleta, ya, individual, que, como, como sea su, su, su día a día, en el fútbol, es decir, hay, hay atletas que, normalmente, no le gusta hacer estiramientos, uno lo propone, pero, ya es cuestión, de, de, de cada individuo, a lo mejor viene, le puedes hacer también el comunicado, al, al entrenador, que está a cargo, y bueno, ellos verán, si, si por factor tiempo, lo que pasa es que, bueno, imagínate que, tantas categorías a veces, que entrenan en las canchas, que, los espacios a veces son reducidos, así sea el español, o sea, cualquier equipo, así tenga, cinco, siete, ocho canchas, a veces también, son muchas categorías, en los mismos días entrenando, bueno, va a haber ese también, ese tipo de disposición, entonces, más a nivel individualizado, en ciertos aspectos. Cada uno de nosotros, que estamos, fuera de Venezuela, añoramos, que nuestro, que nuestro fútbol, crezca, crezca, ¿no?, y se desarrolle, de una manera más rápida, ¿qué crees, que se puede trasladar, de lo que estás viviendo, en la actualidad, en España, a algunas de las canteras, en Venezuela? Bueno, creo que, lo primordial, es estructura, verdad, creo que es lo, lo primordial, estructura, cancha, sitios donde se puedan atender al jugador, llevar ese, ese, ese rol del fisioterapeuta, a la cancha, como entrenadores, que lo puedan integrar, bastante, bastante importante, ese tipo de, de, de información, que haya, por lo menos, inversionistas, que quieran hacer, ese tipo de gestiones, a nivel gubernamental, a nivel de, 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 de empresas, que quieran, que quieran hacer, ese tipo de gestiones, de verdad, que sería, un aporte, bastante importante, para, para el fútbol menor, porque, no es un secreto, que, que aquí, la mayoría de las canchas, hablando aquí, en España, sintéticas, todas, a un niño, que aquí, es difícil, que no mantenga, un gesto técnico, adecuado, a como, a como, está allá en Venezuela, hablando, de, de la mayoría de canchas, que son irregulares, o, no están en condiciones, campos de tierra, que bueno, se sale un poco de contexto, pero, pero, a veces, el niño, que aquí, juega dos toques, ya puede jugar, cuatro o cinco, porque, por, por, por ese factor, de, de estructura, bueno, tener en cuenta, este, lo que te comentaba, ese tipo de, de, de formación, que no dejen de formarse, que sigan aprendiendo, eh, que no sean, yoístas, en qué sentido, que no sean el dueño de la verdad, que sepan escuchar, que sepan aprender, que, que aquí, ahí, tenemos personas, aquí en España, venezolanos, que venimos haciendo camino, para todas esas personas, que, que, quieren crecer, a nivel futbolístico, eh, pienso que, una de esas, de, 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 los factores importantes, es, eh, te lo digo, tanto allá, como aquí, a veces, yo pienso que, una de las cosas más importantes, es escuchar, más que hablar, eso que es uno de los, de los pilares, en esto, tener la, la humildad, de, 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 de recibir una crítica constructiva, verdad, eh, eso, es, es fundamental, aprender todos los días, del que está a tu lado, yo siempre pienso que, que todos los días se aprende algo nuevo, entonces, es una de las cosas, que, que se puede fortalecer, en ese sentido, otra de las, otra de las cosas, que, que se pueden, que podemos integrar ahí, es el, el fisioterapeuta, hablando, en mi caso, de, de la práctica, pienso que, la práctica, es lo que te va a dar a ti, el crecimiento, la investigación, cuantificar tus casos, este, saber, cuál es el protocolo, este, adecuado, o, tipo de ensayo, error, pero saber que, que tu protocolo, patentarlo, de, hablando a nivel de tendinopatías, hablando de lesiones musculares, saber, por lo menos, cuáles son los tiempos de, de, biológico, de cada lesión, creo que, una de las cosas es eso, la formación, no, no quedarse solamente, con lo que hay a nivel universitario, porque, como te digo, la universidad, solamente es una pincelada, lo que consigues en la calle, en la, en la, en el campo, es otra cosa, todo, eh, a, a, estar muy pendiente, los, los fisioterapeutas, que estén muy pendientes de los partidos, saber cuál, por lo menos, si hay alguna acción, cuál puede ser tu mecanismo lesional, antes de abordarlo, saber, por lo menos, qué pregunta le vas a hacer, porque ya viste cuál es el, 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 el mecanismo de acción, eh, para saber qué, qué técnica ya tú vas, vas a, vas a, a realizar, en ese, en ese momento, que son, que son segundos, que no sé, ya tu, ya tu cerebro ya tiene que procesar, qué es lo que está pasando, en, en ese sentido, eh, son cosas que, que, que hay que tomar en cuenta. De verdad que, coincido contigo, en que, si es por supuesto, la, la educación formal, universitaria, máster, curso, formaciones, creo que, que es la base, de, de la, digamos, de la formación profesional, pero, también considero, también considero, que hay otras cualidades, que debe tener, eh, un profesional, que se dedica al fútbol, según tu criterio, según lo que has vivido, según tu experiencia, que, además, qué cualidades adicionales debe tener, caso, un, un fisioterapeuta, para poder desempeñar su labor, de la mejor manera. Ya, aparte, por supuesto, dando por hecho, de que, de que ha ido a la universidad, de que ha hecho máster, y que ha hecho, eh, la debida formación. Eh, bueno, como te lo comento, ante todo, tener esa, esa creatividad, tener un poco de, de, de creatividad, y, y saber, diferenciar los casos, este, dependiendo, como te lo digo, a nivel, de, de, de tiempos biológicos, tiempos de, de reparación, eh, respetando a todos los, por eso, yo pienso que, que una de las, de las bases, de, 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 de la importancia del fisioterapeuta, es eso, eh, respetar, como tal, esos, esos tiempos biológicos, porque a veces, hay, mismo, José, que, que me lo he visto, a veces, hoy en día, parece el mejor fisioterapeuta, el que regenera en, en menos tiempo, que el que regenera, en el tiempo biológico, entonces hay como una, una competencia que no, que no debería de ser, porque es la salud de la persona que está en juego, ya, este, si, si tú tienes un criterio propio, y tu entrenador, le comentas, o el preparador físico, el redactador, bueno, el redactador casi siempre, aquí, o por lo menos en el club, son fisioterapeutas, y, lo manejan, pero el entrenador, por lo menos, si, necesita un jugador, que sea indispensable, y, estamos entre los, entre los periodos, que, de reparación, y no, y no llega, sabe que, oye, oye, no llega, podemos hacerlo más, lo más, que, 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 que esté en nuestras manos, terapia manual, invasiva, redactación, lo que, lo que, lo que venga, pero si no está, no está, porque es la salud del jugador, que está, que está en riesgo, a veces, eso, que es uno de los factores, que, que, que hay que tomar en cuenta, aparte, lo que te comento, patentar, justificar, de recolectar, toda la información posible, de tus casos, y, y la investigación diariamente, ahora mismo, eh, los estudios que, que venimos realizando, son prácticamente cuantificables, todo, anteriormente, estudiábamos de cantidad de libros, que todavía se, se vienen, este, trabajando, eh, a nivel de, de bibliografía, porque hay que tener una base, bibliográfica, pero, a nivel de, de patología, todo, hay que cuantificarlo, prácticamente, eh, la humildad, hablando de, de, de otras de las cosas, como te digo, la humildad, el respeto, disciplina, creo que, uno de los factores importantes, en el deporte, es la disciplina, no porque no sea jugador, no vas a ser disciplinado, el llegar temprano, este, no llegar, eh, desvelado, eh, mantenerte siempre a disposición, porque a veces, cuando tu función, no es, cuando tu función, eh, no, no hay, no hay algún, algún jugador lesionado, que, que conlleve a tu función, ¿verdad? Sabes que tienes que, 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 que tener otros roles, y tener la humildad, y hacerla tranquilamente, sin, sin ningún inconveniente, sin poner cara, sin nada, siempre estar a disposición, de aprender y ayudar, y, y es una de las cosas, que, que hay que tomar en cuenta. Ya, para ir cerrando, te voy a dejar las dos últimas preguntas, la primera, eh, bueno, que nos recomiendes algún, algún texto, que estés leyendo, y la segunda, ya para finalizar, y para despedirnos, bueno, que te despidas con una, con una frase, con, con un pensamiento, con algo que, bueno, que pueda servir de, digamos, de motivación, o de, o, o de impulso. Bueno, eh, no me quiero alargar mucho, pero una de las cosas importantes, a nivel de muscular, mente hablando, eh, que me gusta mucho, es una bibliografía, se vive en el Conceso de Munich, ¿verdad? Donde, ellos a nivel de, muscularmente, hicieron una clasificación, de cómo podía ser una lesión muscular, no solamente, a nivel, este, estructural, ¿no? Sino que también, se va a ver una, unas lesiones musculares, no por ruptura, perdón, o, sino solamente también por, 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 por lesiones musculares funcionales, entonces, todo esto, va, va, va a derivar a, a unos subgrupos, ¿verdad? Que, en las lesiones musculares, bueno, todas esas lesiones, toda esa información, te la va a dar el atleta, hay que estar muy pendiente con eso, por lo menos, eh, si el atleta te dice que se siente fatigado, que se siente cansado, que siente, eh, se siente cargado a nivel posterior, anterior, ese, ese tipo de información, ¿verdad? Este, hay que mantenerla, para poder, evitar lesiones un poco más, más graves, el caso de las agujetas, los DOMS, esos, esos, esos dolores por partido, pues, entrenamiento, si tiene alguna, eh, sintomatología a nivel radicular, sea, eh, que tenga algún compromiso nervioso, y le está generando respuestas a niveles musculares, a niveles biofaciales, también, eh, o, otro tipo de, de, de clasificación, puede ser, eh, que esto va, que esto va de, de, de la mano, puede ser lesiones musculares estructurales, por sus localizaciones, como pueden ser menores, parciales, o totales, cuando yo estudiaba, recuerdo que, era, lesiones musculares, grado 1, grado 2, y grado 3, entonces, ya, ya ahora mismo, podemos decir, este, que según, este, la lesión muscular estructural, puede ser según su localización, que, que, según, puede ser de peor pronóstico, o de mejor pronóstico, no porque tenga mayores, eh, fibras musculares rotas, va a ser de peor pronóstico, ¿no? Entonces, ellos, las dividen en, en lesiones tendinosas, lesión, eh, unión miotendinosas, intramuscular, aponeurótica, unión facial, este tipo de, 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 de clasificación, ¿verdad? Esto ya lo pueden conseguir, eh, según Pedrec y Devalius, que ellos, han hecho estudios, este, bastante importantes, sobre, sobre este tipo, y llegan a este consenso, que, que las pueden dividir de esta manera, y bueno, como te dijo, a nivel de, de lesión, no es tanto, hay, hay como un, un versus, de dónde es la lesión, a cuánto es la lesión, creo que, dónde es la lesión, es mucho más importante, porque si es una lesión, a nivel de, tejido conectivo, intramuscular, este, es donde se va a ver, que sea de peor pronóstico, porque, esa, esas lesiones, musculares, son las que, ayudan a la transmisión de fuerza, de músculo con músculo, entonces, van a ser, de peor pronóstico, eh, los periodos de, manejar los periodos biológicos, según la, la clasificación, o cómo, o cómo podemos, manejar las, las fases de, de las lesiones musculares, como que, la, puede ser una, una fase degenerativa, y, y no, no sabes porque, vienes y al día siguiente, lo quieres meter en, al entrenamiento, entonces, el niño, te va a decir, o, o, o el atleta, te va a decir, que tiene impotencia funcional, que tiene dolor, entonces, uno tiene que hacer una, una evaluación, este, precisa, para saber cuál es el, el, el mecanismo lesional, o cuál es diferencial, el tipo de lesión que tenga, entonces, manejar unos periodos de tiempo, por lo menos, esa, esa primera fase, de fase de generación, que sea en las primeras 24 horas, mantenerlo, este, que sea consciente, de que hay una lesión muscular ahí, si, si en ese periodo de generación, entre la, entre la fase cero, donde se da, esa, esa disrupción muscular, a, a las 72 horas, hay algún, hematoma, inflamación, este, lo, lo, lo consideraremos, pero, por lo menos, abordarlo, antes de ese periodo de tiempo, una lesión, que posiblemente, lo que te diga, el atleta, consideremos, que pueda ser, que pueda haber una ruptura muscular, no creo que sea, lo más conveniente, ejemplo, hacer una resonancia magnética, en ese periodo corto de tiempo, sino, después de las 48 horas, o, o las 72 horas, que es la fase inflamatoria, y bueno, ya después de ahí, eh, entrar en lo que es la fase, del, del tercer, cuarto día en adelante, la fase regenerativa, y saber, este, después de los estudios pertinentes, saber que, que lo podemos abordar, sin, 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 sin ocasionarle algún daño, al tejido, sabiendo lo que tenga, el, el, si es una lesión, de menor pronóstico, si es una lesión parcial, si es una lesión total, y bueno, tratar de que no, de que esa lesión muscular, no entre en fibrosis, porque ahí es donde sería, también, una lesión de peor pronóstico, eh, bueno, de aquí, a, a, a estudios, y a, y a todas esas bibliografías, bueno, creo que nos, nos daría mucho rato, hablar sobre, sobre todo este tipo de, de cosas, de, a nivel bibliográfico, a nivel de estudio, y bueno, pienso que, una de las frases para culminar sería, este, trabaja con disciplina, que, todo tu trabajo va a hablar por ti solo, pienso que, aquí podemos hacer un, un pequeño resumen, pero, si hablamos de, de mi vida, a nivel profesional, un poco más profundo, bueno, se darán cuenta de, de todas las cosas que he tenido que pasar, para poder estar, por lo menos a nivel, de un equipo tan importante, como el español, que es uno de los pilares, del fútbol base, a nivel, bueno, en España, y me, pienso que es a nivel mundial. Desde luego, desde luego, Anthony, de verdad que, agradecido nuevamente contigo, porque, nos has podido regalar estos, 35 minutos de charla, y bueno, nada, agradecerte enormemente, y que sepas que nosotros, desde aquí, desde, el staff de Entre Profes, te vamos a estar siguiendo, y te vamos a estar, con la mira puesta, entendiendo que, bueno, que, que para nosotros, repito nuevamente, nos llena de orgullo que estés ahí, así que, nuevamente, muchísimas gracias, y, y espero que hayas disfrutado, tanto como yo, esta charla. Vale, no, súper, súper agradecido por la oportunidad, y, y sí, si hablamos de, de, de estudios, nos podemos, quedar hablando, mucho tiempo, siempre me ha gustado, ese tipo de, de conversaciones, que sean, instructivas para, para las personas, que haya ese feedback, y, bueno, gracias por, por la oportunidad, por, por seguirme, siempre, bastante, agradecido, porque sé, lo, lo, lo importante, que para muchos, también oyentes, de, que se quieran formar, en, en este mundo, que ya me he hecho, como te lo he dicho anteriormente, fanático del programa, que sigan haciendo, un trabajo excelente, como lo vienen haciendo, y bueno, ya serán otra oportunidad. y. Gracias.